Joder tío, los nuevos héroes no aparecen para razón Va a tener que empezar a rendirse Vale, Calacron Parches, Silas o Dominos Bram Dominos Bram, si no hay Murlocs Ahí te quedas Parches, si no hay Murlocs, se podría jugar O directamente ir con Galacron O con Silas Nada, Galacron me mola Además chicos, con Galacron lo que voy a hacer es jugar un poco a lo loco Que ganamos bien, que perdemos Partida siguiente, a ver si me dan el maldito Vale, que son tres héroes nuevos El cocinita, vale, vamos a ver Que hace el cocinita que aún no lo he visto Va al mismo plan de siempre Me llevo este chico Pero me puede intentar, joder Lo digo para que no se lleve este Se intenta joderme Voy a vender este, vale Divuluciono este Y con Gero, al siguiente turno nos llevamos esto Y divulucionamos esto He vendido el otro catete gris No va a ser que este hombre esté muy loco Se ha llevado también dos catetes Haya vendido uno y se saque el triple Bueno, el triple, se saque otra copia Soy un muy cabrón, vale Pero es lo que hay No, no, no se la he llevado Vale ¿Te gustó el nuevo modo de mercenario? Pero no es que no me gustase Es que creo que no tengo tiempo para dedicarle a mercenario Por lo cual, de momento Mercenario se va a quedar Al menos para mí se va a quedar En lista de espera, vale Vamos a dejarlo así de momento Mala semana de curro ¿Por qué? Problemas en el curro Eso es que tu jefe Tres días de vacaciones Con el tema de Halloween No le mola el rollo Vale, sigo evolucionando Y me debo este Vale, vamos a dejarlo así de momento De momento no vamos mal El cocinita para mi primera posición Vale, en el siguiente combate Nos enfrentamos a Diablo Ahora mismo nos enfrentamos a Diablo Normal, vale Partida Partida normal de Diablo Pero en la siguiente ya sí que ¿Qué hago, chico? Me dan Nomi ya Tan rápidamente Si me pillo o no Me dan Dando Elementales Esto es GG En principio Vale Vamos a subir Y de momento Lo dejamos así Vale, así podemos hacer Ah, no El enfrentamiento Ya No, lleva Lleva muchas cosas Sucia Aquí No, no puedo No puedo Aquí Ahí está Vale Vale Vale, no hay que ganarle a él Y sí que nos hace daño Sí que nos hace daño Vale En los enfrentamientos Que nos enfrentamos a Diablo Sí que nos hace daño No sé si esperarme esto Vamos a hacerlo así Vale, igualmente voy a congelar Vale No sé si jugaré este Elemental Porque no tengo a quien dárselo Vale Lo único que este hombre Cuando nos vea con la Nomi Ya le va a dar envidia Vale Ay Pobre hombre ¿Qué va con esto? Es que es muy poco daño En principio es un mojón Pues mira que bien Y se come daño ¿Qué tal? Yo pensaba que se lo iba a llevar él Teníamos un 14% A nadie En un 57 O sea que No ha salido mal Es que esto Echárselo ahora mismo Me parece un mojón Si hago esto Subimos Esto aún Podríamos resubir Pero ya No le saco provecho a esto Resubir es tontería ahora mismo Vale, congelo Vale Este hombre Creo que nos va a ganar Pues Nada Vamos a dejarlo Así de momento Los ha sacado un poco más buffado Y después se le ha ido El efecto O es cosa mía Madre mía Vale No pasa nada Ey, que va a tope es este Me está dando miedo Me está dando miedo Este ahora mismo No me sirve de nada Prefiero la tempestad Y La cosa es Subo Me vale este Perfectamente Con lo que tenemos en mesa Me sigue Sin problema Estos dos Y esto Me va a funcionar muy bien Están Barrobot 5 Nivel 4 Vale Pues vamos a dejarlo De momento Así No Aquí hacía un porción De perder Pero bueno Al menos vamos a ciclar Bien Aquí Tiene unas interacciones Muy locas Con esto Vale ¿Te has pillado el Game Pass? No, aún no me lo he pillado Kainthal Aún no Me ha guardado el enlace Que me ha pasado Que es de Eso me lo pones ¿No? Mira que bueno Me la juego No me No me Pero Me vale también Somos Vale Vamos a dejarlo Así De momento A lo mejor Es una F Y me gana aquí Me gana aquí No Hecho mal Hecho mal Poniendo esto Al final Ha cambiado El epiro Que tenía Pues vaya F En principio Esto es suyo Chicos Bueno Eso está bien Esto que vale Vale Este Si me pega bien Aguanta Aguantamos Aguantamos Vale Aguantamos Otorga Si más es A un epiro mitoso Solo para el siguiente combate Uhhh Nice Contra el muerto Hay que quitarse esto Ya Una vez contra el muerto O sea que en principio aquí En principio aquí No deberíamos de tener problema Me debería llevar este O Vamos a ulfrenar esta A ver que me da de aquí Amalgadón Amalgadón con lo que tengo Es un mojón Pero claro Esto Es un 20 20 Tampoco está mal Lo único que no se va a bufar Un mojón No se va a bufar Nada Vamos a pasar de ese Vale No creo que me vaya a ganar Vale En principio Vale En principio va muy flojo Me voy a asedix Ah vale Porque eso tiene un tiempo Si, si Lo he visto Yo estoy de fondo Mientras estoy en reunión Ahora tengo una pequeña pausa Porque estaba jugando ya Con el nuevo parche Ay Jejeje Dios mío Madre mía Ahora es cuando me matan Vale Ahora es cuando a Rafa Se lo cargan Lo único que la mesa Que tenemos ahora mismo Aquí Está guay Jejeje Le voy a tirar No Es que no me la puedo jugar A esto Este es muy mal El otro Lo podemos ir manteniendo Vale Yo creo que vamos bien ¿No? Le emitió daño al otro Ay Qué putada aquí Bueno Pues aquí el terror mismo No me la juego mucho ¿Vale? Voy a meter esto No voy a hacer Que me la vaya a liar Y de momento Lo dejamos así Vamos a congelar igualmente De la Nomi dorada Chicos Aún quedamos un montón Vivos ¿Vale? Lo digo porque Si me siguen sacando Nomi A lo mejor me la sigo llevando Le emitió 16 a este Cuidado No En principio nuestro Jejeje Limpia Limpia Ahí está Madre mía Lo hemos dejado en pelota ¿Vale? Cuidado que no lo cargamos Cuidado chicos Que se muere No es cierto Justo 25 No me va a dar tiempo No me va a ser complicado No me va a dar tiempo 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 You know Vale, yo creo que se ha quedado una buena mesa, ¿no? Vamos a dejarlo así, un momento ¿Qué lleva este hombre? Jave Spines 3 Ya va el provocar este de los cojones Me vale así, ¿vale? Mira, sigue manteniendo esto Nah, tiene la mesa muy floja Lo único que aquí se me van a morir De esto es, bueno, va a sacar dos demonios, si no me equivoco Nos han dado de no me muy pronto Sí que es verdad que he tardado bastante en jugar elementales, vale, pero... Hemos conseguido de no me muy pronto y de no me voy a dar muy pronto Pero ahora saca los dos demonios, ¿no? Ah, un demonio solo, vaya a mí Me quiero enfrentar a este Este sí que tiene pinta de que va bien, ¿eh? Muy buenas, Captor Buenas noches, un mundo de contrastes Con tres de vida y pegando leches de 25 Que sigue así A tope Quedamos tres El robot se comió daño de este Este va a tope Este a lo mejor sí que es un contrincante A seguir Estos paso Divuluciono esto Me dan esto Vendo esto, chicos A ver si me dan el triple de este, ¿vale? Pues no Pues va a ser que no ¿Vamos? 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 ¡Vamos! Necesitas un dragón ¿Qué sirviente mas? ¡Patático! ¡Pibres! ¡Vamos! 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 congelo nada, lo dejamos así creo que vamos sobrados, vale en principio, contra sirela creo que vamos sobrados, creo vamos sobrados, vale ¿por qué cojones llevan para cuando el parche en latinoamérica ya está ahí el parche, chicos, en latinoamérica también, lo que tenéis que hacer es reiniciar el battle hay gente que ha entrado aquí y me ha dicho oye, que no me va el parche no, no me sale el parche tenéis que cerrar battlenet y volver a abrirlo ya si os saldrá el parche lo que sí que solamente tarda un poco más es en móviles, en móviles sí que puede tardar un poco más pues bueno, ¿qué me llevo de aquí? me llevo todo me gusta más este provocar la nubi se va a quedar con nosotros ya, creo yo ay, bueno no lo ha gastado bien esto pero bueno, da igual javaspin, ¿vale? esperaos que esto nos haga, no pero en principio tenemos una mesa bastante decente no tenemos mala mesa, ¿vale? en principio nada, chicos a paliza que le metemos creo yo, ¿eh? esto me creo que va a quedar a palizao le hemos quitado sus mejores B-rolls se lo hemos quitado ya no va a poder ni pasar por aquí ¿vale? no pasa por el por el gym, no pasa vale, por el gym no me limpia nada lo siento, chicos lo siento ah, no, mira sí, sí sí que pasa sí que pasa a tres de salud pero no esto es mucho daño quiero probar este héroe mira, aquí tienen los sepiros estos que se ha sacado de aquí nos ha salido la partida perfecta con elementales ¿vale? conseguir no mi dorada tan pronto fijaros y eso es que la partida se me ha hecho muy corta vale, veintipocos minutos de partida si nos hubiesen dado un poco más de tiempo nos hubiésemos sacado el B-rolls muy, muy, muy tochos pero bueno sin quejas vale, sin quejas hemos sacado la Nomi muy pronto y la Nomi dorada muy pronto ya a partir de ahí hemos empezado a buffar y ya sabéis lo que pasa con elementales fijaros las estadísticas que tenían los adversarios junto con las nuestras es que le sacamos el triple de estadísticas yo creo pero bueno ya os digo Galakron siempre por adopción siempre y cuando os saquéis el piro mínimo de nivel 5 la gente que se va el piro de nivel 3 y nivel 4 con Galakron le deseo lo peor ¿vale? ¿verdad? 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 ¡Gracias!